Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, comenzó la temporada de Huracanes y este es el mes cuando se forman la mayoría de las tormentas. Ahora que todo está tranquilo, es mejor, mira, el mejor momento de preparar tu familia y no dejarlo para última hora. Consigue tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Entra ahora mismo a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131 y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa porque ellos te la llevan a tu hogar sin costo alguno, tuplantapr.com. Bueno, yo quiero que alguien en Puerto Rica se la lleve. Mira, esa planta es la nueva, con el hánder ahí de show y no pesa. Es un éxito. ¡Qué palo! Mira, mira, mira el modelo. Cambiamos a Pepe por Moncho. Pepe, no te dejes. Está Moncho por ahí. Bueno, todo el mundo llamando 641-2178. 641-2178. Yo tengo 20 cajas. Una de ellas tiene el logo de tuplantapr.com. ¿Pero cuál es? Eso lo tiene que saber la persona que me llame. Las demás tienen juguetitos, tienen dulce, no tienen nada. Solamente una, de la 1 a la 20, tiene el logo. ¿Dónde está el logo? Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Windy. Iris. Windy. 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 Sí. Windy, ¿de qué pueblo es usted? De Arroyo. De Arroyo. Windy. De la 1 a la 20. ¿Cuál es la caja que tiene el logo de tuplantapr.com? Díganme ustedes. La 17. La 17. Ay, ay, ay. La 17 a la 1. Para Arroyo. La 17 a las 2. Se va. Se va para Arroyo. La 17 a la 3. No. Windy, no. Próxima llamada. Próxima llamada. 641-2178. Todo Puerto Rico jugando por la planta. Vamos a ver si se va hoy domingo. Llama, llama, llama. Se fue el viernes. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Félix de Cuamo. Félix de Cuamo. Félix, de la 1 a la 20 menos la 17. ¿Cuál es, papá? La 2. ¿La qué? La 2. La 2. Mente, su delito. La 2 a la 1. La 2 a la 2. ¡La 2 a la... ¡No! Una llamada más. Bien, una llamada más. Vamos arriba. 641-2178. Todo Puerto Rico jugando. Mira qué chulería. En su casa. ¿Cuál es el número? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Andreina. Andreina. Andreina, ¿usted de qué pueblo? De Ponce. De Ponce. Andreina, para que se lleve la planta para Ponce, ¿cuál es el número? Del 1. Del 1 al 20 menos la 2 y la 17. ¿Cuál es? La 1. ¿La 1? Sí. Ay, la 1 a la 1. La 1 a las 2. Vamos. La 1 a la... A las 3. ¡No! Tú sabes cuál era. ¿Cuál era? Era la... La 3. ¡Mira para allá! ¿Alguien la adivinó en el público? ¿Alguien la adivinó? Mira, era la 3. Mira ahí el logo. Ay, no pudo ser. No pudo ser. Pendiente, que si tenemos tiempo voy otra vez con la planta. Pendiente todo el mundo. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? Manhattan. Desde que escoge los números Manhattan. Ese es el duro. Ese es el duro. La verdad que sí. Hoy estamos... Bueno, hoy... Mañana ya empiezan las... semifinales por el carro. Hoy es el último participante ya que está con nosotros hoy. Termina. Y mañana, desde mañana, los cuatro que tuvieron los mejores ratings. O sea, los mejores... Puntuajes. Mayores puntuajes. Van en un mano a mano. Ya se va el carro. Se van los 10 mil dólares esta semana también. Así que esto se pone interesante. La semana del 16 se van los 10 mil. El carro. Los dos scooters. Se va todo. Todo se va. Muy bien. ¿Estás seguro que nosotros seguimos, no? Sí, nosotros seguimos. Se van muchos premios. Mira. Y mira quién está ahí. Vamos a jugar y que usted aprenda un montón. Vamos con el finicuazo, Yedi. El que sabe más que Google, señores y señores. El hombre enciclopedia, el finicuazo. Finicuazo. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Yo creo que hoy estás en problema porque vienen en pareja. En pareja. Ea, rayo. Felicita, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Trujillo. De Trujillo. ¿Y presénteme a Rafael? Rafael Díaz, mi esposo. Ah, de su esposo. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevan de casado? 41. Cumplimos este mes. 41. Rafael, ¿cómo está la cosa? Bien, gracias al señor. Todo chévere. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos. Muy bien. ¿Y el nietecito? Y el nietecito que estaba por ahí. Perfecto. Mire, Rafael, y felicita, el finicuazo sabe mucho, pero muchas veces nos quiere coger de bobo. Así que usted tiene que decidir si eso es cierto y falso y pueden conversar entre los dos. ¿Está bien? Ok. Ok, finicuazo. Quiero que todo el mundo aprenda en su casa. Que están súper buenas las preguntas. Primera, por 20 dólares. ¿Qué pasa en el verano con la Torre Eiffel? ¿Qué pasa en el verano con la Torre Eiffel? Finicuazo, instruyanos. Alex, tras que la Torre Eiffel es de hierro, o sea, está compuesta la estructura de hierro. Ajá. La Torre Eiffel en el verano se calienta. ¿Se calienta? Se calienta, sí, por el calor. Rafael, felicita, pueden decidir entre los dos. ¿Usted cree que eso sea cierto o falso? Yo entiendo que es falso. Felicita, ¿y usted? Falso. Maestro, dicen que hay falsos los dos, así que intrúyanos. Mira, la Torre Eiffel se calienta en verano. Pero adicionalmente, adicional a eso, la Torre Eiffel en el verano crece 15 centímetros de altura por un fenómeno que se llama la expansión térmica. Ah, que verdad, eso. O sea, que se calienta y crece 15 centímetros de altura. ¿15 centímetros? ¿Yandre de verdad? ¿En muchos, sí? ¿En verano? En verano. ¡Wow! Bueno, muchachos, vamos para la otra. Por 20 dólares más. ¿Cuánto sabe el finicuazo? ¿Para qué las ardillas utilizan su cola? Rafael, ¿para qué las ardillas utilizan su cola? Finicuazo, intrúyanos. Mira, dale, las ardillas utilizan su cola para guiarse y para mantener equilibrio. Un elemento que les ayuda a moverse por encima de los árboles es su cola. Y en adición a eso, pues, lo mantiene, seguridad, le da equilibrio, balance, le ayuda. Ah, mira. ¿A las ardillas? A las ardillas. Felicita ahí. Pregúntale a Rafael, a ver si lo está entre los dos. ¿Qué tú crees? Creo que es cierto. ¿Cierto, Rafael? Creo que sí. ¿Cierto? Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. ¡Tiene 20! Muy bien, eso. Vamos con la otra. Dice por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el búho y la lechuza? Esa está buena. ¿Cuál es la diferencia entre el búho y una lechuza? Dale, la diferencia entre el búho y la lechuza depende de cada especie. Pero en general, su diferencia es por los ojos. Las lechuzas tienen los ojos amarillos y los búhos tienen los ojos negros. Rafael. ¿Cierto? Cierto. Felicita, está... Sí. Cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es falso. ¡Ay! Es lo opuesto. Los búhos tienen los ojos amarillos y las lechuzas, los ojos negros. Ay, no pudo ser. Y en adición, los búhos son más grandes. Nos cogió de bobo aquí, Rafael. Felicita, vamos para la otra. Déjame, siempre están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, son 40 años. Tienen que estar de acuerdo. Si no, imagínate. Próxima. ¿Para qué sirven los bigotes de las focas? ¿Para qué sirven los bigotes de la foca? Maestro, intrúyanos. Alex, las focas son capaces de localizar a sus presas utilizando tan solo sus bigotes. Y lo utilizan como si fuera un radar. A partir del rastro que dejan los peces en el agua, pueden distinguir su trayectoria e incluso de qué especie se trata y hasta el tamaño del pez. Día, diantre. Nos dio más vuelta que chacho. Felicita. ¿Qué tú crees? Cierto. Rafael, cierto. Cierto. Maestro, intrúyano. Totalmente cierto. 20 pesos. 20 pesos, eso, ¿eh? Vamos con la otra. Dice por aquí. Diantre. Esta la quiero saber yo porque no la sé. ¿Cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? Maestro, intrúyanos. Mira, Alex, los astrónomos estiman que el total de estrellas en la Vía Láctea oscila entre 100 a 400 miles de millones de estrellas. Claro que para nosotros podemos ver solo una cantidad mucho menor. Incluso con el uso de certificados telescopios podemos detectar pocas, o sea, mucho menos que la cantidad que hay. Entre 100 y 400 miles de millones. ¿Eso es cierto o falso, muchachos? Cierto. Cierto. Entiendo que sí. Felicita. Cierto. Finicuazo. Es cierto. ¡Cierto! Última pregunta. ¿Por qué los tigres tienen rayas? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, la función de las rayas es el camuflaje, siendo útil para ocultarse de sus posibles presas. El patrón de rayas también se encuentra en la piel del tigre, por lo que es, por lo que es, si es afeitado, sus rayas distintivas pueden ser observadas. Fuera de, puede ser, o sea, las rayas son como una huella dactilar de cada tigre. Última pregunta. Finicuazo. Se lo voy a cobrar en 100 dólares y me la contestas correcta. Última pregunta. Finicuazo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Finicuazo, por 100 dólares. Es cierto. ¡Tienes 100 dólares! ¡Felicidades! Se acaban de llevar los 100 dólares en pareja. Gracias, Rafael. Gracias, Felicitas. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico, Gana, que estamos en vivo. Por ahí viene el mago de la barra de la canina y mucho más. ¡Ya regresamos!